Eres duro, no le venga ñoño sea ñoño, no sea ñoño, dale bola duro de estar Bola tiene porque la bola duele, mire mamá esto es para hombres Niños cogen pelotazos a 90 millas por hora o más Ajá, 90 o más, estos muchachitos no tenían nada que hacer hoy Santo Dios O sea, hace días y se pusieron a coger pelotazos con la máquina exactamente Y lo pidieron y lo enseñaron y lo cogieron Esto no es chiste, ahora qué pasó aquí, vamos a ver Estoy aburrido, estamos aburridos, vamos a coger pelotazos Saca cabrón, tú cogerías pelotazos, vamos a coger un pelotazo a 65 millas ¿Sesenta y cinco millas? ¿Sesenta y cinco millas? Eso duele Espérate, si es aquí, mis músculos grandotes, claro que sí, porque ahí no pasa nada La bola se rompe ahí ¿Qué tú dices de qué? Mis músculos grandotes Se rompe la bola ahí Mira este, el primero a 65 millas Ay, eso quema, sonó como que ¡pah! En la espalda Eso quemó, eso quemó No, pero lo cogió como un macho ahí, era 65 millas duele ¿Es el doble ahí? ¿Duele? No, no, eso está... ¿Sesenta y cinco millas? Ay, en la nalga ¿En la nalga o fue en la cadera? En la cadera Ay, es la cadera del huesito Y todavía no llegamos a 90 todavía ¡Ay, ay, ay! No, 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 no 85 millas Sin el... Ah, sí, soy bravito Sí, soy bravito Ay, chachi Pero vengan, que esta gente está poniendo el paquillo Yo creo que, ¿dónde tú lo cogerías? Si tú vas a hacer este reto, ¿dónde tú lo cogerías? ¿En la espalda? ¿O abajo en la pierna? Yo lo cogería en la espalda Ah, bueno, tú no necesitas en el músculo En el músculo, ¿dónde más...? Ahí en el brazo, ¿tú lo cogerías? Aquí Ah, chachi Ahí No, eso se va a quedar ahí, esa marca Eso que las piernas es lo mejor Sí, más grasa ahí en las piernas, más músculo Ay, 89 millas 89 millas, mi gente Y tú, y tú en tu casa llorando por un BP de 20 millas ¿Qué te dio? ¿Verdad? El chamaquito que no pueden coger Ay, papi, ¿me diste? Tiró ahí, tiró por ahí Sí, mierda Me sumé, me sumé en miles Ay, mamá, mamá Sí, mierda No, nada de eso Ellos se ríen, ellos son chistes para ellos Claro que es un chiste 89 millas, eso Muchachito, están aburridos 91 millas Ay, no ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que fue eso? Ya lo va ahí Ah, pero ¿lo cogió o no lo cogió? Que de hecho es que, es que, es que el susto, el susto, el susto te saca Pero de hecho, si lo cogió, yo como un varón 92 millas, no me jodas Ay, ay, eso sonó, eso sonó, eso sonó feo Está cabrón, que se molestan Muñeca, pero si no lo voy a coger ¿Cómo lo estás cogiendo? No, pero el pelotazo a veces duele tanto, que tú te molestas Entonces, hay una pelea a veces, y tú te estás molestando con algo que va a pasar Entonces, parece que estás molesto con el pitcher No, pero lo chistoso es que El pelotazo duele ¿Tú crees que esto debería ser una práctica a veces de los coaches? Darle pelotazo a todo el equipo Yo pienso que sí Yo pienso que sí Míjate, hay drills más básicos para esto No, si hiciste no Se hicieron una mierda en el juego anterior Me vamos a darle pelotazo a todo el mundo Es más, es más Si el juego estaba a bases llenas Y el chamaquito viene Y la bola le iba a dar un bolazo Y ese bolazo iba a costar que ganaran Y el chamaquito esquivó el bolazo ¿Sabes qué? Se jodió todo el equipo Vamos a darle bolazo a todo el mundo Bolazo a todo el mundo Todo el mundo ¿Tú sabes cómo van a estar las demandas? ¿A quién estás o yo te demandan? Te demandan aquí ¿Tú sabes cómo van a estar las demandas? Mira, Diablo, 93 ¡Ay! 94 ¡Ah! En las costillas esas, en el hechicho Es la cosa que tú estás cogiendo Pero estás a propósito Tú puedes romper el agua ahí Claro Hay huesitos que son débiles Pero hay Hay que Hay que aprender ¡Mirá, mírale, está chocado! ¡95! ¡Toma! Sausages Que eso no queda cualquiera, compañero Gente, para trabajar esto Puedes coger una bola de tenis Practicar la reacción Del muchacho Que el muchacho no la coja de la forma que no es Que lo coja con el pecho Eso no es Tienes que darle la espalda Pero eso sí Tienes que darle un drill Un ejercicio De cómo coger los pelotazos Y que vean la bola En ángulo De cuál le va a dar Y cuál no Porque hay muchos nenes Que la bola cerca Y brincan para atrás ¿Entiendes? No tenemos que llegar a este extremo Como dice este No, la próxima Si le brinca para atrás Le da más duro Le da más duro Con bola de tenis ¿Verdad? Sí, con bola de tenis ¿O quiere con bola de verdad también? No, bajo de la guirme No, o sea, con bola de verdad Si se portó mal en tu casa Si se portó mal en tu casa Vale bola de verdad Dale bola de verdad Vale bola de verdad Para que sepa lo bueno Eso es una O sea, esto no es un drill Esto no es una decisión Todos los muchachos Estaban jodiendo Pero acuérdense Hay que No hay otra No hay otra, mi gente Hay que aprender a coger pelotazos Hay que cogerlo Y suck it up Hay que Aguantarse Aguantarse como un varón Ver algo que Coger pelotazos Ver lo que es algo normal ¿Entiendes? Porque hay pitchers Que están fuera de control Y hay situaciones Que los pitchers son Agreed Que te están tirando a Greed Que es cierto que A veces son muy peligrosos Y esa es la única parte Yo pienso que Lo que hace difícil el bateo Es el pelotazo Es saber Que tú puedes coger Un pelotazo De ese tipo Tirando tonalamente Sin comida Es verdad Eso es lo que hace difícil El bateo Más alto el nivel Es como Hay un miedo Entre medio Y talento La mitad del talento tuyo De la mecánica Y el saber Que esa bola puede llegar Para tu cabeza Y eso Por eso es que Tú tienes que saber Tú tienes que quitarte Eso de la cabeza Coger pelotazo Es normal Acuérdate Mira Esos muchachos Están cogiendo chiste Ahí Cogiendo pelotazo Tú bajas con un pelotazo Te vas a quemar Por un ratito Vete más primera A veces te vas con un pelotazo Es bien raro Que coja un pelotazo Y no puedes jugar Por tres semanas Es bien raro Quítate eso A la cabeza Mete cojones Este juego Es para hombres Ya le hemos dicho Pero pienso Que con bolas de tenis De poder practicar Coger pelotazo Y tirarle dos o tres Como que Con bolas de tenis Vamos a tirar Bola de tenis No Bola de béisbol Dale duro Eh Eh duro Venga No sea ñoño No sea ñoño Dale bola de duro Esta Bola de tenis Porque la bola duele Mere mamá Esto es para hombres Suscríbanse Suscríbanse Adiós Dale duro Suscríbanse Y denle el pelo A todos a los nenes Si el nen se está saliendo Tanto